La vida son promesas incumplidas por crear Como decir que es el último cigarro que te vas a fumar O que a tu madre no le vuelves a chillar O decir que es la última niña de la que te vas a enamorar No limpio todo lo que ensucia Y he venido del Olimpo a veros Entre doce dioses secretos a voces Y vosotros sin saber todavía lo que es joderos No soy el típico que se abate Ni el que sin respeto respete Me dijo quédate o vete Elige entre el tabaco y yo Y me fui y me compré un paquete Y ahora estoy fumando a oscuras En mi cabeza solo pasan pensamientos trágicos Sabiendo que México es la cura De esta locura De sentirme tan nostálgico Y ahora otro potro loco A la musa de la música yo invoco Con sentimiento poco No te miento si me coloco Y ya con otro y yo con otro Corazón roto La letra no son para escucharlas Sino para entenderlas Sin ser normal Porque las normas no son para catarlas Las normas solo están Para romperlas Sigo de pie aunque mi adentro se desploma Esa flor me candiló con su aroma Y ahora no me enamoro Simple me desmorono Concentrado en la chustra Me demoro Y en acabar la mesmero El ajo fénix que iba a resucitar Resulta que ahora solo ceniza en mi cenicero Tratando únicamente de ser sincero Y antes de alzar el vuelo Siempre me desespero Solo por la calle Desapercibido Desaparecido En este mundo tan sombrío En medio del mar Otro barco hundido El móvil apagado El cigarro encendido Tengo un sueño Que conseguiré Con trabajo Ningún fajo Esfuerzo y empeño De pequeño me caí Al dar dos pasos De ahí a que aprendí Sobre la base de borrazos La suerte no me persigue La persigo yo a ella Este humilde caballero Sigue cayendo en declive Clavando la espada Tarascadas Mientras busca su doncella Y solo quería seguir Mi camino andando Después de este tiempo Como me sigue gustando Mirando hacia arriba Rogándole al cielo Que tenía dos sillas Ya he terminado Sentado en el suelo Y sí que será verdad Que la fe mueve montañas Lo que no puedes volver a tener Es la fe de creer en aquel Que una y otra vez vuelve Y te engaña Los héroes sin capa Y yo sin ser capaz Aquí soy un rato Y el rap es mi ave rapaz Soy la botella Que nadie destapará Y más difícil que encontrar Una bonja en un pajar Sabiendo que ella no me ama Mi jodida dama Y la verdad que me la apuela De tantas noches en vela He llegado a ser mi amigo Del monstruo que vive Debajo de mi cama La muerte con su guadaña No me deja huir Le digo clara Clave cuanto antes Para dejar de sufrir A mí nadie me engaña Yo sé dónde debo ir Mi tren acaba de partir Me he quedado tirado aquí Haga lo que haga No sé qué elegir Mis pensamientos como vaga Y mi rap como el exil Haga lo que haga No sé qué elegir Tengo mis pensamientos como vaga Y mi rap como el exil Haga lo que haga Gracias por ver el video.